...augmentando, como dije, la integración del arte local y la difusión también compartir con el arte nacional. Tenemos tres muestras exquisitas, subo en sala 1 con una investigación colosal, que ya Manuel va a dar más detalles de muchísimo trabajo, que la gente va a poder apreciar porque es un conjunto enorme de obras que para él la vida es descansada y tener el reconocimiento que merece. Tenemos en sala 2, bueno, el gran maestro Daniel Santoro con pintura, 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 y un arte político muy interesante, era muy conocido, que también va a dar marcha en la mañana, con la comunidad de Alberto Sánchez, y en sala 3, un artista contemporáneo de San Juanina, Mariana Juárez, que está con la correa de Nelson Cuello, que es una obra muy buena fotografía, en un clima muy intimista, con una variedad de propuestas a partir de esta noche. Bueno, si nos pudiese decirles un poco más de ventana, para que los públicos que estén expectando, que lleguen a esta temporada. Bueno, la verdad que muy contentos porque esta apertura de temporada ha levantado revuelo, podríamos decir, de toda la comunidad de San Juárez, de alguna manera, hablando de esta apertura de temporada, de las acciones que se han hecho, porque son acciones que repercuten a nivel internacional, nacional y provincial, sobre todo. La muestra de Miguel Ángel Subo es una muestra que habla sobre la predicción, sobre el legado y sobre los ensayos del maestro en la provincia de San Juan. Es uno de los máximos representantes de la escultura que, de alguna manera, quien ha circulado en la provincia de San Juan y ha levantado un poco la mirada, seguro ha visto y conoce la obra de él emplazada en los espacios públicos. Y su obra, la deconstrucción de su obra monumental, se encuentra hoy emplazada en nuestras salas, conjuntamente con un cuerpo de obra muy grande que ha llevado a la curaduría muy extensa de Silvina Martínez y Eduardo Peñafor. Un trabajo que restituye lo patrimonial y una puesta en valor de la obra porque se ha recuperado y se ha restaurado a cero. Tenemos la muestra de Daniel Santoro, tal vez no nos ocurra a nosotros, que es una muestra de un artista nacional emblemático, de alguna manera, que es arte política, el compromiso puesto en la obra. Y cada una de esas ventanas, de esas pinturas, nos abre un sinfín de posibilidades de lecturas que tienen que ver con nuestra historia, con la historia de la política argentina, incluso también en lo contemporáneo. Y finalmente, Mariana Juárez, la obra de un artista sanjuanino, un artista local que habla desde un recurso íntimo, desde la fotografía, es un artista que ha trabajado mucho en el límite de la autogestión. Por lo tanto, es muy importante también nosotros, cómo vamos apoyando a los pasos autogestivos, como lo es el Grupo Drama, quien trajo esta propuesta muy generosamente de un artista que ha desarrollado gran producción de su obra y una obra que está vinculada con lo fotográfico. Así que son tres muestras muy fuertes, muy potentes, que están repercutiendo en lo provincial y en lo nacional muy fuertemente. Así que agradecido al Ministerio de Protección y Cultura que pude hacer esta acción en las redes.